Ya no voy a pedirte una flor ni a decirte que pegues la vuelta Ya no voy a rogar por amor La que tanto rogó es tan muerta No soy la misma de ayer Que te ha hecho enamorada Que me cansé de caer Haciéndome sabe amar Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor que me quieras Ya no voy a rogar por ti Por su charla, tu consenso Nunca más volveré a enamorarme De quien no se va a ganar me detengas Si, cuéntale mi amor a cualquiera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video